Foto de Apple actor Morgan Freeman afirmó que nunca ha abusado sexualmente de mujeres y que solo le gusta dar cumplidos a la gente para hacerlo o sentirse cómodos. El ganador del Oscar refutó las denuncias de varias mujeres esta semana en un reporte de CNN. En un comunicado, Freeman dijo este viernes que el reporte lo perturbó y que, no es correcto igualar incidentes horrendos de abuso sexual con cum. Ciertamente no siempre di a entender lo que quería expresar, el actor negó haber abusado de mujeres crear ambientes laborales inseguros u ofrecer trabajos o promociones a cambio de sexo. Foto de Internet Una investigación de CNN documentó las historias de 16 mujeres, 8 de las cuales, incluidas productoras, asistentes e incluso periodistas, dijeron haber sido objeto de actos de asedio sexual o conducta inapropiada por parte de Freeman. Las otras 8 fueron testigos de los hechos, Freeman ofreció disculpas a las mujeres, ninguna de las cuales reportó los hechos a la policía, cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo, sabe que no soy una persona que ofendería intencionalmente o que deliberadamente haga sentir a alguien incómoda, señaló Freeman, me disculpo ante cualquiera que se haya. Sentido incómoda o no respetada, esa nunca fue mi intención, añadió el protagonista de filmes como, se ven, Invictus, y, el chofer y la señora Daisy, las mujeres que acusaron a Freeman trabajaron como empleadas de su empresa Revelations Studios y todo.